a una comunicación telefónica con Gustavo Rodríguez, con una información de último momento, ¿no? Exactamente, Gustavo, gracias por esta comunicación. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, José, buenos días a todos los seguidores del programa. Bueno, en este momento estoy en los tribunales, hay una evidencia muy importante en donde se está definiendo si le otorgarán la libertad o arresto domiciliario a Nadia Fusilevi. ¿Quién es Nadia Fusilevi? Es la mujer que fue detenida en octubre del año pasado por haber acabado con la vida de sus dos hijos. Claro, es un caso terrible. Se está haciendo la audiencia, la defensa de la acusada pidió, se la dejaron libertad porque considera que estuvo bien con suficientes en prisión y como la causa no llegó a juicio oral, debería estar en libertad y continuar así hasta que sea enjuiciado por el doble o agravado por el vínculo. Claro. La heredera ha rechazado el planteo. Esa es la última novedad. Bien. Pero en tribunales hoy hay un revuelo porque se está investigando un caso de abuso sexual que de alguna manera sería un caso similar al que podemos decir que es un caso de los llamados del ya conocido no, es no, se produjo el último fin de semana. Donde una joven salió de bailar, se encontró con un amigo que estaría vinculado al monoale y la llevaron a un galpón donde supuestamente abusaron de ella por lo menos entre dos y tres personas según la denuncia que ella hizo. Terrible. Ya la policía hizo allanamientos anoche y concretó la detención de un integrante de la barra brada de San Matín conocido como Espiri. Este joven es hijo de la mujer que fue asesinada, apuñalada hace tres semanas. Exacto, detrás de la cancha, exactamente. Al frente de la cancha, en el domicilio es Bolívar y Matirenso. O sea, uno de sus hijos, uno dijo que esta mujer que murió es el que está detenido. Exacto. Ajá. En el allanamiento que hicieron anoche encontraron dosis de droga que se sospecha que tenían para la comercialización. Ajá. Bien. Otro de los datos importantes de esta causa es que Espiri estuvo involucrado en un comision ocurrido hace un par de años donde él fue detenido como autor. Pero después en la justicia dijo que Lugan en la cancha y Ángel del Mono Ale lo presionaron y le habríamos ofrecido dinero. Para que se haga cargo. Para que se hiciera cargo. Claro. Y por ese crimen está esperando ser entusiado otro de los hijos del Mono Ale, Eduardo Ale. Ajá. Bien. Ahora, Gustavo, tengo una pregunta. ¿Cuál es la situación de la víctima? ¿En qué estado está esto? ¿Cuándo se hizo la denuncia concretamente? Esta denuncia se hizo, ella denunció el caso el lunes. La ratificó en la justicia y se encuentra bajo tratamiento ya circuito psicológico y por la secuela del ataque y además tratamiento médico porque resultó lesionado. Gustavo, ¿es menor de edad o es mayor de edad la víctima? No, tiene 19 años. Bien, perfecto. Bueno, caso complejo, ¿no? Y evidentemente con vinculaciones, posibles vinculaciones con la Barra de San Martín. Exactamente. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. No, de nada. Hasta luego.